Mundo, él es Gandhi, habla de videos, películas, series, programas y vlogs, videos variados, él es Gandhi World Y gracias por estar una vez más en este llamado Gandhi World, mi nombre es Gandhi y en esta ocasión hablaremos de un nuevo anime que ya está en la plataforma de Netflix y se llama Beastars Beastars es una adaptación animada del manga japonés ganador de premios entre los que se incluye el manga Taisho El anime se transmitió originalmente entre octubre y diciembre de 2019 en la cadena de televisión Fuji TV y después Netflix adquirió los derechos para transmitirla en marzo de 2020 Yo ya había visto imágenes del manga y más o menos me llamó la atención por la cuestión de los animales pero no sabía de qué se trataba Tampoco sabía que había un anime hasta que de pronto en una conversación con amigos uno de ellos mencionó Beastars y puso una imagen Además de que nos dio una reseña algo chistosa lo que me hizo animarme a verla Debo decir que durante el primer episodio de 12 que son en total yo ya me estaba echando para atrás Pues eso de ver animales antropomorfos viviendo como humanos, utilizando ropa Además de su animación con un estilo ralentizado pensé que me iba a aburrir Pero continué con el segundo episodio y me quedé de ¿Qué estoy viendo? Y conforme iba avanzando quería saber qué iría ocurriendo en el siguiente y en el siguiente Los personajes son animales antropomorfos que viven en ciudades como los humanos en la vida real Pero aquí hay una división que se marca cada vez más entre carnívoros y herbívoros Después de que uno de los compañeros de escuela herbívoros de los protagonistas fuera asesinado por un carnívoro Desatando la desconfianza, prejuicios y la irritabilidad de esta comunidad estudiantil de la Academia Cherryton La historia se desarrolla principalmente en una preparatoria en donde nos concentramos más en el grupo de teatro Liderado por Luis, un ciervo rojo, admirado por la comunidad estudiantil En este club tenemos a Legoshi, un gran lobo gris y que es el protagonista de la historia Él es un estudiante tímido y de buen corazón que ha reprimido sus instintos carnívoros e intenta mantenerse tranquilo Pero al conocer a una coneja enana blanca llamada Haru Legoshi empieza a sentir algo inesperado dentro de sí Una combinación de sus instintos con atracción física y sentimental Lo que le provoca confusión al querer devorarla pero a la vez protegerla Haru es la única miembro del club de jardinería Es tan pequeña e indefensa que todos se aprovechan de ella Además de que corre el rumor de que se acuesta con cualquiera Lo cual también desata el enojo o que la ataquen sus compañeros y compañeras Como les dije es un anime muy raro pero cuando te acostumbras a esta propuesta visual Ya lo único que nos queda es concentrarnos en la historia La cual es un retrato de la vida real, una metáfora En la vida están los depredadores quienes siguen sus instintos más animales Que a veces no los dejan ser civilizados, que se pelean a golpes con los demás Cometen delitos como asesinar o violar Y en este anime no solamente vemos el lado negativo en los carnívoros También en los herbívoros están quienes molestan a los demás Quienes tienen prejuicios, quienes agreden De una u otra forma La historia habla sobre el proceso de madurez De encontrarse a uno mismo De encontrar lo que le gusta a uno Descubrir lo que te hace sentir bien y feliz En armonía con quienes te rodean Pero en ese proceso entran varios factores Como el miedo a lo desconocido El miedo a uno mismo Porque no sabes lo que está ocurriéndote Es sobre la amistad y el encuentro del primer amor Un lobo que está despertando a la madurez sexual A esa interacción con chicas Y la coneja que siempre ha sido vista como pequeña y débil Que la creen incapaz de hacer actividades por sí misma Que no se siente tratada por igual Y que su relación con los chicos Es la que la hace sentirse en una posición de igualdad Donde ella puede darles lo que quieren Aunque sin encontrar el verdadero amor Que ella es lo que quiere sentirse amada Aquí es donde se desarrolla una de las ideas principales De Beastars en esta primera temporada Y es si en realidad un lobo y una coneja pueden amarse Si un carnívoro y una herbívora pueden superar los estigmas sociales Y seguir adelante con su amor Son especies diferentes Especies que según la naturaleza no las hizo para estar juntas Pero la historia intenta decirnos, contarnos Que siempre hay algo más Y que no todo tiene que ser como los demás lo creen Por tanto esta serie de animación contiene una crítica social En una historia principalmente de romance Combinada con drama Tiene acción, crimen y misterio Que muestra personajes vulnerables, imperfectos Que no son totalmente buenos ni totalmente malos Sino que tienen una gama similar a la vida real de un ser humano Al ser esta una primera temporada Hay historias que no terminan de cerrar Hay personajes que se quedan un poco perdidos Como un panda O la historia de las ovejas Tanto del que muere al principio Como la que se queda al recibir una carta de él Que parece ella más un pretexto para presentar al protagonista O tampoco sabemos mucho sobre la vida actual de la coneja Haru Porque parece que tiene una amiga o una compañera de cuarto Pero también están las que la atacan Hay otros personajes que tienen ciertas relaciones Y que no va más allá Hay una gallina también que tiene un capítulo Que se concentra mucho en ella Pero tampoco sabemos después nada Y a ver que sucede también más adelante En el camino del ciervo rojo Luis Técnicamente la animación utiliza una combinación de CGI con 2D Que se fusionan de tal manera que el producto final es atractivo visualmente Desde algunos diseños interesantes Algunos efectos de luz que dan vida a las escenas de oscuridad Que no son pocas Una mención especial al opening de este anime Que está hecho con animación de stop motion Que le da un toque particular de originalidad a este anime Además de la música que también llena cada escena de emoción Y es reconocible Entonces tenemos un trabajo interesante Dirigido principalmente a un público adulto Que ofrece una historia llena de diversas emociones Que puede apelar también a la nostalgia A cuando nosotros éramos adolescentes Que vivimos esos momentos de dudas Esos momentos de miedo que nos invadían Y ya se anunció la segunda temporada para 2021 Me agradó este anime Me dejó con buen sabor de boca Aunque tampoco puedo decir que me encantó Pero sí logró engancharme para querer saber qué ocurriría después En gran parte por el carisma del protagonista Pues los demás personajes no se me hicieron tan llamativos Por ejemplo no me gustó el personaje de la coneja Haru El ciervo Luis es muy enigmático Pero tampoco me entusiasmó Y los personajes secundarios no tienen tanta participación No se les da gran importancia Como para inmiscuirnos o adentrarnos a sus historias Porque además no se profundiza en ellos Todavía no son interesantes Pero ya veremos en una segunda temporada Que tanta participación les dan Pero sí quiero verla porque me dejó muy intrigado Pero ahí lo tuvimos ¿Te gustó este anime? ¿También se te hizo muy raro al principio? ¿Llegó a cautivarte su historia? Ya veremos qué viene para la segunda temporada Pero por lo pronto ya sabes que me ayudas mucho Si pasas a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho Y me haganle like este video si te lo suces y te sirvió Déjame algún comentario para saber qué te pareció este anime Esta serie de Netflix Vámonos, recuerda luchar por tus sueños Y siempre hacer un mundo mejor Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World No olvides darle click en la campanita Y seguirme en las redes sociales ¡Suscríbete al canal!